Muchos van a coincidir conmigo cuando diga que los MacBook Pro del 2009 hasta finales de 2015 son de los mejores modelos que ha hecho Apple dado que podías desmontarlos y podías cambiar cualquier tipo de componente sin tener que ir a matar a la casa de Apple y pagar ese precio de más por su mano de obra. Pues bien, ¿se puede comprar un MacBook Pro antiguo y que sea funcional en pleno 2020 o incluso en 2021? Sí, pero no. Es decir, tenemos que comprar el Mac y actualizarlo. Si quieres ponerte a ello, lo difícil no es encontrarlo. Hay un montón de ordenadores de este tipo, de modelos del 2009 al 2015 hay un montón. Los más asequibles para mí son del 2011 o 2012. Y os diré por qué. Estos modelos, a partir de 2011 o a finales de 2011, ya traían consigo el Intel i5. Ya no era el Intel Core Duo. Hay una gran diferencia del Intel Core Duo al Intel i5 de ese salto de 2010 a 2011. Pero como os he dicho, no es difícil encontrarlo. Lo difícil es encontrarlo en buenas condiciones. Y la verdad es que este que he encontrado está en muy buen estado. Como podéis ver, no tiene ni una rayita, ni un golpe. Incluso las conexiones están hasta limpias. Tiene 10 años y solamente tiene 300 ciclos de carga con la batería original. Este ordenador venía con la configuración base. Es decir, tenía el Intel i5, que es lo primero que me interesaba. Segundo, venía con 4 GB de RAM, 500 GB de disco duro. Y la disquetera, que esto es algo que me gusta muchísimo, dado que puedes cambiar la disquetera por un puerto de la misma forma que la disquetera y poner otro disco duro más. Así que la verdad es que eso se agradece un montón. Primero que nada, para notar el cambio más evidente, conseguimos un SSD. Este SSD lo pillamos del ordenador antiguo de mi padre y da la casualidad que es de la misma marca que el original de Apple, que en este caso es un disco duro normal. Mientras que el SSD, ya como sabéis, es mucho más rápido y es lo que más va a hacer que vaya de rápido. Lo segundo, era pillar un módulo de 8 GB de RAM. Dado que este ordenador solo tiene dos slots, tendremos el de 8 GB de RAM y otro slot de 2 GB, dado que este ordenador tenía dos módulos de 4 y se queda en 10 GB de RAM. Lo que tiene más chicha es desconectar todos los conectores que hay, porque hay un montón, y quitar la placa con cuidado. No sé si te has fijado, pero hemos puesto un papel justo en el conector de alimentación a la placa de la batería. Esto lo hemos hecho por seguridad, para que no entre en contacto con el conector y pueda dar algún chispazo o algún corto. No es muy probable que pase, pero lo recomiendo. Antes de hacer cualquier cosa y de manipular la placa, quitar la RAM y todo eso, quita el conector de la alimentación y ponle un papel de por medio para que no esté en contacto. Porque lo primero que vamos a hacer es cambiar la pasta térmica. Que por cierto, nosotros somos los más chulos del barrio, pusimos la RAM pensando que se podía quitar la placa con la RAM puesta y resulta que no. Así que no montéis nada antes de poner la pasta térmica porque la vas a tener que desmontar todo. No seáis como nosotros, de inteligentes. La pasta térmica en este caso parecía más masilla. La pasta térmica tiene que parecer como una pasta, ¿no? Esto ya era masilla. Estaba durísima y evidentemente, después de diez años, la pasta térmica pierde sus propiedades y el ordenador se calentaba demasiado. Así que bueno, aquí le ponemos la pasta térmica y solucionado. Luego, al poner otra vez la placa, aseguraros de que ponéis todos los conectores bien porque a lo mejor el conector que estáis poniendo es del auricular o de la alimentación. Así que si hace falta, os lo apuntáis. Un fallo que hicimos es poner el disco duro SSD sin haberlo formateado incluso. En plan, va, vamos a entrar, entraremos al modo recovery, lo formateamos desde ahí y listo. Y no. Lo que pasó es que inició el Windows que tenía el ordenador instalado de mi padre. Lo mejor aquí, si os fijáis, es la cara de mi colega en plan de Joan Tío, ¿tú qué entiendes de informática? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Pero eso iremos luego. Y ahora lo que tocaba es limpiarlo un poquito. A ver, que sí, no lo limpiáis antes de montarlo. Mi amigo, yo somos unos ansias. Entonces, queríamos ver si lo que habíamos montado estaba bien montado y no petaba. Y en caso de que no petase, pues ya limpiarlo y todo el rollo. Quitamos el ventilador, lo limpiamos y sobre todo la tapa trasera también la limpiamos bastante. Yo aconsejo el pincel que utilicéis para ese tipo de componentes y de ordenadores. Que utilicéis un cepillo o un pincel de estos de maquillaje, que son muy suaves y así no son tan ásperos ni tan agresivos. Yo los recomiendo, la verdad. Al ver que el ordenador se iniciaba con Windows sin nada. O sea, literalmente pusimos el disco duro del ordenador antiguo con Windows 10 instalado y el ordenador arrancó con Windows. O sea, nos quedamos a cuadros. Estas cosas pasan. Entonces, lo que hicimos es quitar el disco duro otra vez y poner original. Y tú dirás, vale, pero puedes actualizar el EFI del MacBook y así, entras a modo recovery y no, 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 no funciona así en este caso. En este MacBook Pro de 2011 no hay este caso. Tenía que hacerlo a modo online y no funcionaba. Así que opté por poner el disco duro original, aquí ya tenía instalado Hi Sierra, conectarlo mediante USB, el disco duro SSD, conectarlo por USB y hacer una clonación del disco duro interno al disco duro externo, como podéis ver. Y así fue. Entonces pusimos el disco duro SSD nuevamente y el ordenador ya arrancó con el disco duro SSD y bastante más rápido, la verdad. Estos ordenadores, damos cuenta que son un poquito tostadoras ya de por sí. Entonces, lo que he hecho para que no sufra de estrangulamiento térmico, por así decirlo, para que no sufra de calor, lo que hice es ponerle este programita. Este programita lo que haces es que dependiendo del sensor que tú elijas, se active el ventilador a una cierta temperatura y que coja como máximo cierta temperatura. Aquí, por ejemplo, vemos que tengo puesto que el ordenador comience a ir a tope a los 40 grados y que se ponga a la máxima velocidad a los 70. También un consejo es que este programa lo hagáis para que se inicie, para que nada más se enciende el ordenador, se inicia así, ni te enteras. Y el ordenador siempre tiene los ventiladores encendidos y se calienta bastante menos. Y además, con el cambio que hemos hecho con la pasta térmica, la verdad es que se nota. También lo que hicimos es cambiar el cargador original. No está en mal estado, pero como es un cargador viejo y las fuentes de alimentación ahí conmutadas con el tiempo suelen dar... No sé, no me he fiado mucho. Pillamos también un cargador chiquitín y como veis la diferencia es considerable. Tiene los mismos vatios, es más pequeño y la verdad está bastante guay. También compramos una funda para guardarlo, dado que el ordenador está en muy buen estado, no tiene ni una misera raya, así que compramos una funda, el cargador y ya estaba listo para usar. Ahora bien, ¿este ordenador se podría utilizar para uso normal en pleno 2020-2021? Sí. ¿Se podría utilizar con High Sierra? También. ¿Se puede actualizar a Catalina? Según la tienda de Apple, se puede. Ahora pondremos uno al lado del otro y abriremos un par de aplicaciones para ver cuál sería el resultado en unas aplicaciones preinstaladas del sistema. Evidentemente, esta no es una comparación para nada justa. Vamos a abrir un par de aplicaciones que ya vienen preinstaladas del sistema, así como el navegador para ver el comportamiento. Ambas deberían ser similares, por no decir idénticas, dado que son aplicaciones que necesitan una potencia mínima para funcionar. Primero que nada, por ejemplo, voy a cerrar la aplicación de aquí. Tengo algunas aplicaciones abiertas, dado que estoy editando el vídeo ahora, pero por ejemplo, vamos a abrir a la vez Google Chrome y veréis como no hay prácticamente diferencia. Una, dos. Como veis, no hay mucha diferencia del uno al otro. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Casi que este ha respondido más rápido. Vamos a utilizar los gestos. Como veis. Va bastante bien. Vamos a abrir, por ejemplo, ahora el calendario. Una, dos. Bueno, aquí no es que aún ni lo he abierto. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a cerrarlo aquí. Salir. Y salir. Una, dos. Este, pero por milésimas de segundo, tampoco te creas. Vamos a por otra aplicación. En este caso, la aplicación mapas. Aquí la tengo. Y aquí, para que se vea también en grande. Mapas. ¿Vale? Una, dos. Como veis, no hay mucha diferencia. Prácticamente son milésimas de segundo. Conclusión final. ¿Se puede utilizar un MacBook Pro de 2011 en pleno 2020-2021? Sí. Dependiendo del uso que le vayas a dar. Evidentemente, no lo vas a poner, no lo vas a poder poner a editar vídeo, ni mucho menos, ni hacer tareas ya pesadas. Pero si es para un uso multimedia normal, como navegar, escuchar música, trabajos, Word, PDFs, y ese tipo de cosas, como veis, el ordenador va más que sobrado. Gracias.